Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360 y hoy tenemos en esta mesa una discusión muy importante en el marco de la televisión del servicio público y es la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Tengo el gusto de tener a don Román Solís Zelaya. Don Román es abogado, es especialista en derecho público y administrativo con una amplia experiencia, sobre todo en el sector público y por supuesto también como docente, no solamente en esta casa de estudios sino también en otras. Trabajó en la Procuraduría General de la República, ahí inclusive asumió un rol protagónico como procurador, fue también, más bien es en este momento magistrado de la República y por supuesto la conversión que vamos a tener hoy está en el marco de la presidencia que ocupa en la Comisión Nacional para el Mejoramiento. Es un placer tenerlo. Don Román, ¿cómo está? Muchísimas gracias por haberme invitado a esta importante programación de formación de opinión crítica que tanto requiere el país. Ahora antes de arrancar el programa estábamos hablando de esa gran necesidad que tenemos. Hablemos un poquito para que la gente comprenda qué hace la Comisión y para qué sirve. Sí, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia fue criada hace 35 años mediante decreto del Poder Ejecutivo para agrupar a todas las instituciones del Estado costarricense que se relacionan con el tema de justicia. La justicia no es exclusivo del Poder Judicial. La justicia es algo más que la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. Y así fue como entonces quedó integrada la CONAMAC por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Justicia, la Facultad de Derecho de esta Universidad de Costa Rica, la Comisión de Asuntos Jurídica, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el Colegio de Abogados y el Poder Judicial. El decreto establece que el coordinador o presidente de esta comisión es un magistrado que lo designa o magistrada que lo designa por la Corte Suprema de Justicia. La integración de esta comisión la tienen los máximos jerarcas de cada una de estas instituciones. Ministra de Justicia, Defensora de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, un magistrado, el presidente u otro magistrado y así sucesivamente. Contralora General, Procurador General, etc. Nos reunimos una vez al mes y nuestros cometidos van en relación a coordinación de actividades que tengan relevancia para la actividad de lo que es justicia, el acercamiento de la justicia a distintos niveles de nuestra población costarricense en el ámbito de cada una de estas instituciones estatales. Quisiera que podamos abordar un poquito eso más en profundidad porque en ocasiones desde la institucionalidad, don Román se habla mucho de que se hacen comisiones de comisiones, ¿verdad? Y en este caso usted nos ha dado una explicación muy detallada de cómo existen muchas formas de control de parte de esa institucionalidad con diferentes protagonistas. Y entonces la gente de inmediato se pregunta, ¿verdaderamente esta comisión para qué sirve? ¿Verdad? Usted ahora me dijo el que hace. Ahora, ¿cómo podemos explicarle a la ciudadanía para qué sirve esa forma de llevar la justicia desde la institucionalidad a otros protagonistas? Bueno, una de las misiones fundamentales que tiene la CONAMAC es la proyección de la justicia como un servicio público a favor de las mayorías sociales de este país. entender de que la justicia no solamente son los juicios, son los litigios, la justicia también es tener acceso a un buen servicio público, tener posibilidades de una buena prestación, de actividades educativas, en general, todo lo que se refiere a calidad de vida para el habitante de nuestro país, entra en esa gran conceptualización de lo que es justicia en sí. ¿Qué áreas trabaja? Porque usted ahora me ha mencionado tres áreas, tres vetas, pero es mucho más amplio que eso. Es mucho más amplio. Ciertamente que cada una de estas instituciones tiene su ámbito de actividad, su ámbito de acción que coordinamos con las otras instituciones. Pero hay algunas áreas de esta comisión que son concordadas, por decirlo en esos términos, con la actividad de todas. Tenemos una que es justicia abierta. Justicia abierta es un programa que desarrolla la CONAMAC que tiene fundamentalmente dentro de su quehacer la rendición de cuentas, la transparencia de datos, el acceso a la información ciudad pública que conste en los repartos estatales, entre otras actividades de lo que es esa noción de justicia abierta. Un pilar fundamental para la democracia en estos momentos, don Román, déjeme decirle además. Cierto. Hace cuestión de cuatro años los presidentes de los poderes constitucionales de este país firmaron un acuerdo sobre gobierno abierto. El Poder Judicial lo firmó y el Poder Judicial con ese compromiso se le encargó a la CONAMAC desarrollar en lo que le interesa el Poder Judicial en coordinación con otras instituciones, el tema de justicia abierta. Hemos desarrollado esa actividad en los últimos tiempos, tan es así que ya no hablamos de gobierno abierto, sino de Estado abierto, en donde el tema de la justicia es un eje estratégico de tratamiento. Podemos decir que el Poder Judicial de Costa Rica es uno de los primeros poderes judiciales en América Latina que ha venido desarrollando una política judicial sobre justicia abierta. Tan es así que la CONAMAC ha sido invitada a orientar algunos procesos que se están dando en otros poderes judiciales de América Latina por el avance que hemos tenido en la temática de lo que es justicia abierta. No hemos terminado, estos pasos se están apenas iniciando, es toda una construcción teórica y una construcción también práctica de los distintos elementos de la justicia abierta. Y algo fundamental que no debemos olvidar es un cambio de paradigma en los funcionarios públicos. Sí, ¿sabe por qué? Porque también hay como una línea transparente en el caso de los datos abiertos que inclusive ha causado conflicto. Ahora que hablamos sobre todo con el escándalo que se dio como una unidad específica de datos en el caso de Casa Presidencial. Entonces, el hecho de poder mantener ciertos márgenes ha sido una tarea compleja. Muy compleja. Don Román. Ese es un tema muy controversial en todas las latitudes, en todos los ordenamientos jurídicos. Que no tiene nada que ver con lo que ustedes están haciendo, pero obviamente... Pero sí, es muy complejo. Y más en una sociedad digitalizada tan abierta como la que estamos viviendo, en donde si usted coge su celular, pone mi número de cédula, le va a aparecer mi estado civil, los hijos que tengo, las propiedades que tengo, los vehículos que tengo... ¿Dónde vive? ¿Dónde vivo? ¿Cuál es el distrito electoral donde ejerzo mi derecho al sufragio? Entonces, es más, si sigue hasta el salario que vengo como magistrado. O sea, estos ámbitos ya se han trasladado a una circunstancia que yo llamo de vivencia personal. El otro día leí a un blog en donde un jurista europeo, español, decía pero es que nosotros, las personas más bien propiciamos la pérdida de privacidad cada vez que nos afiliamos a programas de cookies, en donde uno después no sabe por qué, si yo estoy cerca de tal centro comercial, comienzan a llegarme una serie de publicidades. Notificaciones, sí. Porque yo autoricé y permití que ingresaran a mi ámbito privado, a mi ámbito existencial como persona, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, don Román, pero quiero quedarme con esto que usted dice porque nuestra vida, aunque tratemos de, a ver, de blindarla, está muy hecha en la vida digital pública y hay que tener mucho, mucho cuidado en el marco de lo que se hace. Estamos con el presidente de CONAMAC, don Román Solís Zelaya, hablando de la labor que hace esa comisión, pero ya luego vamos a adentrarnos un poco a la labor de facilitadoras y facilitadores que hacen un trabajo estupendo por el bienestar de la ciudadanía, pero sobre todo un pilar fundamental, que es la democracia de este país. Ya regresamos, estamos en 360. Regresamos, estamos en 360. Tengo el gusto de tener de invitado hoy en este diálogo, en esta entrevista política también, con don Román Solís Zelaya, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero hoy estamos hablando de la labor de CONAMAC, que es la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración Pública. Don Román, hay una labor que se hace dentro de la comisión que tiene que ver con facilitadores y facilitadoras judiciales. Quisiera que hablemos sobre qué hacen. Sí, este es un programa que yo considero de un alto contenido democrático, de un alto valor cívico, que expresa la noción de un poder judicial nuevo, novedoso, moderno, abierto, que impulsa los valores de participación ciudadana en el tema de la administración de justicia. Este programa fue abierto en el año 2013. Lleva el nombre del extinto presidente de esta Corte Suprema de Justicia, don Luis Paulino Mora Mora, que desde un inicio creyó en las bondades de este programa. Puriscaleño. Puriscaleño, ciertamente. ¿Y en qué consiste? Es acercarnos a las comunidades muy alejadas, comunidades rurales, rurales, muy alejadas de los centros donde están ubicados los juzgados y tribunales de justicia en toda la geografía del país. Para darle un dato, por ejemplo, para viajar de Tigrisia, de San Carlos, a Ciudad Quesada, donde están los tribunales, se duran tres, cuatro horas en autobús. Qué potente ejemplo. Y es un... Ah, o en ir de barra del Colorado a Guapiles son seis, siete horas en lancha. Y entonces, lo que hacemos con los facilitadores judiciales es, primero, acercar a nuestros jueces y a nuestras juezas contravencionales, agrarios o de familia, a las comunidades donde habitan estos grupos de personas, conversan con los ciudadanos. Normalmente siempre se busca la presencia del maestro, profesor, el dirigente de la asociación comunal, del sacerdote, del ministro pastor, etcétera, etcétera. Para ir abriendo campo en esa comunidad, se les convoca reuniones los fines de semana donde van los jueces a dar estas explicaciones, sábados o domingos, y se les dice a la comunidad la importancia del programa y que ellos deben elegir en una votación abierta y participativa a la persona que para ellos va a desempeñarse como facilitador o facilitadora judicial. Y así se hacen, estas asambleas ciudadanas escogen, por ejemplo, yo he estado en la isla de Chira cuando se hace elección de los facilitadores que tenemos allá y fue una anécdota que me impresionó mucho porque llegaron más de 100 personas a la reunión un sábado a la una de la tarde y empezaron a algunos de ellos a decir que vaya Mario, que vaya Pedro, que vaya el otro, que vaya María, etcétera. Y uno de ellos pide la palabra y le dice, no Mario, usted no, usted es muy irresponsable y esto es un asunto muy serio, mejor no acepte. Hasta hubo fiscalización de parte de las candidaturas. Normalmente se eligen a las personas que se han destacado por ser dirigentes comunales, que se preocupan por el bienestar de la colectividad como tal. Qué lástima, don Román, que tanto líder comunitario no se mete en política, sino que son muy buenos en la asociación de desarrollo, son buenísimos en la asociación de la escuela en educación y nunca se metieron en política. Haría muy bien participar en procesos inclusive municipales. Y como dice usted, ahí mismo usted se encontró, y me encanta ese ejemplo que ha dado, porque es muy bonito para nuestra audiencia que don Román nos haga una explicación de eso en la práctica. Y en la práctica es que existen casos en los que allí mismo tienen el control fiscal, ¿verdad?, para escoger a las personas adecuadas. ¿Cómo se financia esto? No, eso no, no, es un programa del Poder Judicial que se le ha dado a la CONAMAC como una acción también de política judicial a desarrollar en todo el país. O sea, ¿quién lo financia, el presupuesto del Poder Judicial, en la medida de lo posible? Nuestros facilitadores no son funcionarios judiciales. No lo sé, lo sé, lo sé, pero ellos sí necesitan recursos para poder funcionar en un mínimo. Digamos, lo que más y lo que podemos dar desde la perspectiva del presupuesto público son una especie de viáticos cuando ellos tienen que viajar a reuniones o actividades de formación, entonces se les cubre el desayuno, la comida, los pasajes de autobús, pero hasta ahí no podemos dar nada más. Y esta pregunta me permite destacar que este es un voluntariado, ¿verdad?, en donde participan hombres y mujeres porque tienen un alto interés de participar en beneficio de su comunidad. ¿Cuál es la labor que desarrollan los facilitadores? Mediar en los conflictos interpersonales, intercolectivos que se den en esas comunidades. A ellos, una vez electos, nosotros los preparamos con cursos que damos en la Escuela Judicial, de enseñanza popular, legal popular, en todas las materias. Es más, tenemos unos cuadernos de educación legal popular, de temas de derecho civil, agrario, familia, constitucional, entre otros. Y a ellos se les orienta. Cuando se les presenta algún problema en la comunidad, ellos son buscados. Y ellos lo que hacen es un papel mediador. Les dicen a las dos personas, busquemos una solución. ¿Qué problemas son los que se presentan con mucha reiteración en las comunidades? Problemas de límites entre fundos, ¿verdad?, entre terrenos. Que la vaca se metió al sembrario de yuca y se comió todo, y entonces el otro perdió ese cultivo. Procesos de RACT, de Resolución Alternativa de Conflictos. Sí, pero no institucionalizado. Sí, claro. No institucionalizado. Sí, así es. Se resuelve ahí en el momento. En el sitio, sí. Nosotros, nuestros facilitadores, no participan en temas penales, en temas de violencia doméstica, en nada de ese tipo. Pero sí en este tipo de circunstancias que son… Quiero que ampliemos ahora en el tercer bloque un poquito más de esa parte, porque la gente diría qué aplica y qué no aplica, ¿verdad? Me parece muy importante esta parte de transparencia en la que el presupuesto que tiene la comisión va directamente ligado a cada una de las personas que colaboran, que en todo caso lo hacen por servicio público y también, por supuesto, mucho por el compromiso que tienen con la comunidad al final. Estamos con don Román Solís Zelaya, magistrado de la República, presidente de CONAMAC, conversando sobre esa labor que hace la comisión desde las facilitadoras y los facilitadores judiciales. Estamos en 360, quédese con nosotros, nos queda un bloquecito más. Hola, estamos de regreso en 360. Estoy conversando con Román Solís Macaya, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero también presidente de CONAMAC. Don Román, la pandemia ha afectado el presupuesto de todas las unidades de trabajo. ¿Cómo le ha ido a ustedes? Pues, ciertamente, no tanto la pandemia, sino toda la crisis fiscal que vive el país y que, con ocasión de la última legislación que en materia fiscal fue aprobada hace cuestión de dos años, sí hubo una afectación fuerte para el Poder Judicial, fundamentalmente en la creación de nuevas plazas, que quedaron, se eludió esa posibilidad, hasta la semana pasada que se nos autorizó por reforma legal a las administraciones públicas nombrar plazas vacantes. En el Poder Judicial teníamos una buena cantidad de plazas vacantes ocupadas por interinos. Nosotros, ¿verdad? Tenemos el mismo vicio que tiene esta Universidad de Costa Rica de tener una gran cantidad de funcionarios y funcionarias nombradas en régimen de interinazgo. Y eso, pues ya con esa reforma legal, ahora nos obliga, afortunadamente lo digo, a que se abran los procesos de nombramientos, también en concursos, para asignar ya en propiedad a las personas. Qué bueno, qué bueno. Digo porque también pudo haber afectado el proceso de crecimiento en zonas rurales de estos procesos de justicia con facilitadores y facilitadoras. El programa siguió trabajando, aún en pandemia, porque los juzgados no cerraron, el Poder Judicial no cerró. Los juzgados se mantuvieron siempre abiertos. Lo que sí se facilitó fue el teletrabajo para algunos casos en donde el juez podía o la jueza realizarlo. En otros casos, por el tipo de materia, tenían que estar en sus despachos resolviendo los asuntos correspondientes a su ámbito de trabajo como tal. Nuestros facilitadores siguieron trabajando. Ellos siguieron trabajando. Las reuniones se podían hacer a través del mecanismo digital de Zoom o de Teams, estos programas de comunicación digital, y que ellos frecuentaban los despachos de nuestros jueces contravencionales. Son 42 los juzgados contravencionales que están inmersos en el programa de facilitadores judiciales. Mucha gente se preguntaría por qué solamente rurales, porque de repente en urbanidad, don Román, también existen lugares que son muy alejados y también necesitan de este tipo de buenas prácticas. Cuénteme por qué no... No hemos excluido la posibilidad de ir abriendo el programa de facilitadores judiciales en zonas urbanas. El tema es de otra naturaleza, el tipo de problemas. Los problemas que hay en esas comunidades rurales son muy distintos a los problemas que pueden darse, por ejemplo, en la Carpio, en la León 13. Por decirte más, no vamos a abrir un facilitador judicial en, qué sé yo, en una residencial de clase alta, ¿verdad? Tendríamos que abrirlo ahí. Y eso es otro perfil de facilitador con lo que conlleva esas zonas de alto riesgo social que tenemos en la marginalidad de la ciudad capital. Pues usted me decía que los procesos de idoneidad de las personas que son facilitadoras y facilitadores es un proceso democrático. Ahora, esas personas también necesitan rendir informes, tener algún tipo de control. ¿Cuál es la persona directamente responsable? El juez de la zona. Ellos se comunican, tienen que comunicarse semanalmente con el juez contravencional, rendirle un informe al mes de lo que ellos han hecho en sus comunidades, porque no solamente ellos sirven de mediadores en conflictos, ellos también son promotores sociales. Y en eso coordinamos con la Defensoría de los Habitantes, coordinamos con Procuraduría, con Contraloría, para... ¿Con municipios? Con municipios. Tenemos convenios firmados con algunas municipalidades en la zona atlántica para promover la figura del facilitador judicial en ese cantón. A mí me gusta mucho hablar de números, don Román, ¿cómo me podría hacer un mapeo general del país? Tenemos 517 facilitadores, nos falta todavía entrar en Talamanca, las distancias son muy extensas, pero ya se está trabajando en eso. Además, las comunidades indígenas requieren un abordaje distinto al de una comunidad no indígena. Tenemos 517 facilitadores distribuidos en todas las zonas geográficas del país, que son 11 distritos judiciales con 42 juzgados contravencionales. Mayoritariamente son mujeres, las comunidades eligen a las mujeres, tenemos de mujeres el 53%, equivalente a 275 facilitadoras judiciales, que están trabajando por el bienestar de su comunidad. Y como les decía, ellas y ellos lo que hacen también son promotores con el Ministerio de Educación Pública. Ahorita estamos repartiendo libros y útiles escolares a nuestros facilitadores en zonas muy alegadas, en donde desgraciadamente la crisis ha golpeado, pero fuertemente, a esas comunidades, la crisis de la pandemia. Y los niños, imposible hablar de que tengan internet o que tengan computadora. Sí, estamos hablando de más de 500 mil niños que por alguna razón no tenían acceso, porque no tenían computadora, en algunos casos, en otros porque no tenían internet, y en otros casos porque no tenían ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas, y estamos llevando ahí material de apoyo, pero no nosotros, son los facilitadores judiciales los que hacen esas campañas con la ayuda nuestra. Don Román, para nadie es un secreto que el Poder Judicial ha estado viviendo un momento crítico. En el marco de ese momento que están viviendo, ¿cuál es el mayor desafío que está enfrentando la Comisión desde esa labor de servicio al final que fomenta democracia? Claro, en los últimos años, como bien usted lo ha dicho, el Poder Judicial ha pasado por una profunda crisis, fundamentalmente en su cúpula, la Corte Plena. Para nadie se nos olvida las situaciones que se dieron ahora cinco o seis años atrás, con la renuncia del presidente, la remoción de otro integrante, etc. Y eso genera un proceso de reflexión hacia lo interno orientado a hacer cambios del sistema de gobierno judicial, que requiere a grandes gritos, a fuertes voces, un cambio radical de cómo se dirige el Poder Judicial, que comprende también otro tema muy sensible, cómo se eligen los que integramos la Corte Plena, cómo se eligen los magistrados y las magistradas para Corte Plena. En ese proceso se está trabajando, no con la rapidez que a mí me hubiera gustado, pero es un órgano de 22 personas y debemos ir adecuándonos a esa pauta. Y sí, hay un pensamiento de que hay que hacer grandes reformas de gestión de gobierno del Poder Judicial. Don Román, miras que le agradezco mucho como periodista la sinceridad con que aborda usted este cierre, de este bloque y bueno, esperemos que podamos tener la oportunidad de seguir conversando sobre la labor que se hace de esta comisión. Encantado de coincidir. Muchas gracias por esta oportunidad y estoy a su disposición para hablar de los temas de la reforma judicial, porque termino diciendo que el gran reto que tiene el Poder Judicial, que exige la sociedad costarricense una respuesta, es la prontitud en la resolución de los conflictos que llegan a conocimiento de los tribunales de justicia. Así es. Una justicia pronta y una justicia de calidad. Pues a los que hacemos televisión de servicio público, debemos de enviarle un abrazo sincero a todos los facilitadores y las facilitadoras que hacen democracia desde sus comunidades por amor al prójimo. Este es 360 y es un placer estar con ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!